3. Buenos días, yo voy a entrevistar a Yadida Solís, ella es química en alimentos, yo voy a hacer esta entrevista para conocer más sobre su trabajo. Bueno, hola Yadida. Hola, hola Lucianita, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación y poder compartir este momento contigo. Bueno, comencemos con las preguntas. La primera pregunta es, ¿qué aprendió de sus éxitos anteriores? Bueno, ¿qué aprendí de mis éxitos? A ser una mujer constante, a ser una mujer luchadora. He aprendido a saber que poniéndole muchas ganas, mucho esfuerzo en todas las actividades que tienes, se puede lograr cumplir tus metas, tus objetivos, y en este caso alcanzar los éxitos. He aprendido a aprovechar mucho mi tiempo al máximo. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Puede identificar características personales que la hacen única? Claro que sí, sí, sí. Me considero una persona organizada, proactiva, que cumple mis compromisos, siempre busco soluciones, me gusta siempre terminar lo que he comenzado, creo ser una persona comunicativa también, me gusta anticiparme un poco a los hechos para poder ser y alcanzar las cosas de mejor manera. Vamos con la tercera pregunta. Es, ¿identificar los conocimientos que adquirió de otros expertos, colegas o mentores? Bueno, sí, al ser mi profesión una carrera técnica, uno siempre está aprendiendo y adquiriendo conocimientos de los demás. En mi caso, trabajar en el área de asuntos regulatorios de una empresa farmacéutica, siendo yo química en alimentos, ha sido un gran reto. Pues si bien la química en alimentos, con los químicos farmacéuticos vamos de la mano, es muy poco observar esta situación. En todo caso, requerí en su gran mayoría de los conocimientos y el apoyo de mis colegas bioquímicos farmacéuticos cuando inicié mi vida laboral en esta área. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuán dispuesta está para aprender de la expertis de otros? 100% dispuesta. Bueno, como ya te he venido contando, siempre estoy en constante aprendizaje, no le tengo miedo a eso. De hecho, no me gusta estancarme en una sola actividad para siempre, me gusta avanzar, obtener resultados y por ende 100% dispuesta a aprender. Nunca se termina de adquirir conocimientos. La siguiente y última pregunta es ¿qué aprendió de sus experiencias y conocimientos de la industria? Bueno, como te dije, mi rueda actual es en el área de asuntos regulatorios de una empresa. Entonces, ¿qué es lo que hago? Reviso o hago el análisis técnico, documental, legal de un producto para que bajo la normativa ecuatoriana sea aprobado este producto por el interregulador que es el ARSA. ¿Para qué? Para que el producto pueda ser comercializado, o sea, se pueda vender. Es decir, conozco más a fondo el producto que consumimos, claro, los que están bajo la empresa o de trabajo. Entonces, ¿qué he aprendido? He aprendido un montón de cosas. He aprendido procedimientos, manufactura, sistemas de calidad, formulaciones normativas. He aprendido también a tratar o a comunicarme con la entidad reguladora, el ARSA. He aprendido a comunicarme con colegas de diferentes países. Y sobre todo he aprendido a no tener miedo a expresarme, a dar mi criterio, a ser como yo soy. Muchas gracias, Yadi, por estar aquí. Que tengas un bonito día. Muchas gracias a ti, Lucianita. Gracias por invitarme y igual que tengas una buena tarde.